Coppel presenta Mejora tu vida Ideas fáciles para decorar tu sala Hoy te daremos ideas de cómo hacer que tu sala luzca mejor de manera creativa. Acomodando los muebles que ya tienes, puedes hacer que tu sala se vea más ordenada y espaciosa. Agregando accesorios a tu sala como unos cojines de colores, puedes hacer que tu sala luzca más moderna. Otra manera de darle un giro a tu sala es pintando una pared de tu color favorito. Imprime y enmarca algunos cuadros o fotos. Además de mostrar tus momentos favoritos, le dan un toque especial a la pared. Decorar con revistas o libros es una increíble opción. Además de ser entretenimiento para quienes te esperan en la sala. Por último, recuerda, los pequeños detalles también hacen la diferencia. Las flores le dan un toque cálido y agradable a un ambiente. Elige tus favoritas. No te pierdas los próximos videos donde te daremos muchas más ideas. Coppel presentó Mejora tu vida Coppel presenta 5 consejos para escoger tu aire acondicionado. 1. Identifica tu región. Esto es muy importante ya que dependiendo de la región donde vivas, necesitarás más o menos potencia. No te pierdas el área acondicionada. Gracias por ver el video.